Hola a todos bienvenidos a mi canal metamorfosis hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes esta que es una de mis recetas favoritas, de hecho es la más, este brownie tiene una textura y un sabor increíbles y salió producto de un experimento así que sé, estoy segura que les va a encantar vamos a empezar rallando el zucchini ahora tengo mi patata la cual horneé durante media hora cubierta con papel aluminio vamos a retirar la piel y vamos a triturarla con la ayuda de un tenedor para que se haga puré ahora mezclamos el zucchini y la batata muy bien y reservamos ahora vamos a separar las claras de las yemas, vamos a usar las tres claras y con una batidora eléctrica es mucho más fácil pero si usted no tiene puede hacerlo manualmente vamos a batir las claras a punto de nieve ya están listas las yemas y estos punto de nieve ahora agregamos el resto de los ingredientes, la yema, la stevia, vamos revolviendo con movimientos los envolventes para que no se bajen demasiado las claras ya lo hemos mezclado ahora vamos a poner un poco de almendras y seguimos mezclando y reservamos un poco para poner encima y decolar tenemos nuestro molde previamente engrasado con aceite de coco ahora si ponemos la mezcla este molde está grande para la mezcla pero sirve perfecto, va a quedar delgado llevamos al horno más o menos por 25 minutos y ya está listo, metemos el palillo y sale cero espero que les haya gustado este vídeo, gracias por estar siempre aquí no olviden suscribirse a mi canal de youtube, es completamente gratis y seguirme por mis redes sociales donde comparto contenido siempre busquen la mejor versión de ustedes mismos, nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.